El Comité Pro Reactivación de Pérez Celedón unió ideas y recomendaciones en un documento dirigido a empresas turísticas de la región Brunca para brindar mejor información a los visitantes. La idea es realzar la presencia de los parques nacionales en la zona en diferentes tramos de la carretera interamericana sur, así como facilitar el tránsito de las personas que deseen disfrutar de los lugares turísticos. Con esto, se espera que el Gobierno de la República y el Instituto Costarricense de Turismo vuelvan la mirada hacia esta zona. Pero propuestas al fin con la intención de iniciar el proceso de negociación con el Gobierno en todas las áreas, en las siete áreas que tiene contemplado el documento de la situación que está viviendo el Cantón de Pérez Celedón en aras de buscar alguna solución. Entonces la idea de hoy es plantearles esas inquietudes a los señores que están involucrados en el área de turismo, incluso algunos que no participaron en el proceso, recibir algún aval a ese documento o recibir algunas inquietudes para terminar de reforzarlo. Luego de presentar el documento a los empresarios y mejorarlo en conjunto, se coordinará para entregárselo al presidente Luis Guillermo Solís. Porque creemos que en los próximos meses y medio, dos meses, estaríamos sentándonos a conversar con, en primera instancia probablemente con el señor presidente de la República y luego con cada uno de los sectores que contempla la inquietud nuestra, verdad, que como son por ejemplo el área agrícola, como es el área de infraestructura, como es el área de turismo, de salud y otros más. Entonces, hoy lo que queremos es, digamos, que bajar un poquito las propuestas que tenemos ahí para ver si esas propuestas son válidas. Entre otras cosas, se propone la colocación de dos vallas publicitarias en San José con una invitación directa a visitar la región sur. A pesar de que aquí hay una oficina en la región, una oficina de turismo, esa oficina de turismo que está asentada en la zona sur, no está haciendo, para nosotros no está haciendo el trabajo que nos compete, que nos permita poder involucrar a toda la región. Aquí hay bellezas increíbles, hay esfuerzos especiales de parte de algunos empresarios turísticos que nos parece que tienen que ser valorados por el gobierno para tratar de incentivarlo. Por ejemplo, en el tramo de San Isidro de Tejar del Huarco y San Isidro del General, en el Cerro de la Muerte, se desea instalar unos 14 rótulos en diferentes sectores, indicando territorios de parques nacionales, tipos de bosque, variedad de vida silvestre y diferentes lugares turísticos. Esta propuesta fue dada a conocer en una actividad que se realizó el viernes 18 de julio en la Cámara de Comercio de la Región Brunca. La Cámara de Comercio de la Región Brunca